Ringo Starr, que en ese momento se encontraba en Amsterdam y no podía viajar a donde se iba a realizar el show por un problema con su visa. Impecable en los ensayos, sus nervios ante el gran público lo traicionan. Algo similar que le ocurriría tiempo después con otra banda muy importante también de Inglaterra, los Rolling Stones. A punto de separarse por su culpa, por culpa de este Serasolo, Mick Jagger, el líder de la banda, lo encierra en el placar del hotel y no lo lleva por su gira por Norteamérica. Al final se relaciona con su ídolo máximo, el Bruce Presley, llevando a la estrella a lograr su peor y más decadente actuación. Esta fue su última aparición pública, pero no fue la...